Arroyuelos y a la mar, donde habitan las corrientes, arroyuelos y a la mar, donde habitan las corrientes, va diciendo alegremente que no es fácil de olvidar, tristes mares afligir, eres de tener piedad de todo el creador, a su amante imaginal, a su amante imaginal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.